No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos hoy en No hay almuerzo gratis con, y formamos así, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Enfrente mío, mi fiel compañera. Luis, una pieza fundamental del esquipo, un día como hoy, por el tema que vamos a tratar, ¿no? Un abrazo a los invitados y a los espectadores. Luis. Hay mucha gente que va a estar muy contenta con ese saludo, Luis. Leandro estuvo toda la semana profundizando en este tema. Tiene preguntas muy, pero muy difíciles para vos, Leo. Espero que estés preparado. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, esperemos que sí. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Pero contá desde dónde se está comunicando hoy, Leandro. Es un lugar muy particular. Perdón, la semana pasada no vine porque, bueno, estaba viajando. Estás perdonada. Estaba viajando, me agarraban en viaje y estaba yendo a Miguingo. De hecho, llegué a Miguingo, la isla de Miguingo, ahora voy a explicar qué es, el jueves pasado, pero no andaba bien el Wi-Fi. Entonces, lamentablemente no pude comunicarme. Miguingo es una isla preciosa. Pueden, por favor. Mujer. Ulén. Ulén. Es como una casa encima de la otra, no se entiende muy bien qué es. Tiene el tamaño medio de una cancha de fútbol o dos, ponele. Y es como una roca donde están las casas una arriba de la otra, más o menos. Están torcidas. Hay casas que es como una gran roca. Hay casas que se están cayendo al agua, lo estamos viendo ahí atrás. Y así como la ven, y así como la oyen, está disputada por dos países, por Kenia y por Uganda en África, porque se puede pescar mucho. Acá Leo, antes estuvimos hablando fuera del aire, y increíblemente sabía mucho del tema. Así que Leo, estás invitado a venir cuando quieras, compré una propiedad acá en Miguingo, cuando quieras podés venir. Bueno, perfecto. Me he encantado con la invitación a esa joya oculta en el medio del lago Victoria en África. Mira, yo pensé que era una maqueta de un cerro de Caracas. Y otra cosa es que las estadísticas deben estar muy infladas, porque si cuentas pescados por persona, entonces digamos que el número sale alto, ¿no? Hablando de pescados, es muy interesante Miguingo, porque así como lo ven y el tamaño que tiene, tiene cuatro burdeles. Adentro de Miguingo, cuatro burdeles, y es un lugar donde la tasa de enfermos de sida es muy alta. ¿Cuántos habitantes? Pero bueno, más allá de eso. Escuchame, ¿qué lugar no tiene sus problemitas? Claro, obviamente, son detalles menores. Creo que, por lo que estoy viendo... El paisaje lo vale. Digamos, la extensión territorial, y para ese número de burdeles, creo que no podría ser de otra forma. Otro día seguimos hablando de Miguingo. Si les parece, vamos a aprovechar, vamos a exprimir al invitado de hoy, porque para el tema de hoy necesitábamos un tipo, como leo, con amplios conocimientos técnicos. Y acá lo tenemos, en nuestro estudio. Hoy inauguramos, más bien reinauguramos, la etapa de entrevistas in situ que habíamos interrumpido por el tema de la pandemia. O mejor dicho, por las medidas tomadas por la pandemia. Así que estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros, Leo. Encantadísimo de estar acá. Contanos, si querés empezar, ¿por qué camino llegaste vos a Bitcoin? ¿Quizás eso nos lleve también a tus intereses principales? Bueno, yo a Bitcoin entro alrededor del año 2013. Bueno, en ese momento contaba con 14 años solamente. ¿O sea, ya sos un veterano? Bueno, 2013 que empecé a seguir el proyecto, interiorizarme. Quizás no entendiendo profundamente la parte técnica o el significado de fondo que tenía la idea de una moneda como Bitcoin. Pero, ¿qué es lo que me ha pasado? Pero sí, también tratando de averiguar lo que más podía, tratando de conseguir algún Satoshi en algún Fawcett. Sí, a ver, la idea era probarlo. O sea, en ese momento quizás no entendía, pero podía intuir, algo me decía, no sé si era porque quizás no tenía ese concepto del sistema financiero tan formado a esa edad, que era algo interesante, que era algo diferente y que no se había propuesto antes. Notabas que a tu alrededor algo no estaba bien también, ¿no? Digamos, viviendo en Argentina. Siempre se intuye eso, pero es un sentimiento con el que uno se acostumbra a vivir. Entonces, no lo descartaría, pero tampoco diría que fue una cosa clave a la hora de fijarme en la mirada en Bitcoin, en las criptomonedas. A medida que, bueno, voy creciendo y voy desarrollando por ahí un interés por las cosas técnicas y la informática, obviamente vuelvo a Bitcoin, pero esta vez a volcarme a lo que es el estudio de cómo funciona, qué implicaciones tiene, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuáles son las limitaciones que tiene. Y, en definitiva, bueno, terminó comprando mi primera cantidad significativa en el año 2018. En ese momento compré Bitcoin BTC. A mí lo que me llamó la atención era que, bueno, en ese momento se había... O sea, después del fork. Fue después del fork, exactamente. Yo, personalmente, había entendido que había alguna especie de movimiento raro, algo que había ocurrido en la red, pero, bueno, quizás al no estar tan involucrado, no estar metido en la comunidad, no participar, la barrera idiomática fue una cuestión que, bueno, por ahí en ese momento era más fuerte que ahora, no estaba muy enterado de lo que pasaba. Por eso entré por lo que entra todo el mundo, que es Bitcoin BTC. Bueno, yo en ese momento experimenté con la idea original de Bitcoin. Para mí Bitcoin siempre había sido lo que dice el título de White Paper, Peer-to-Peer Electronic Cash. O sea, efectivo digital. Más claro imposible. O sea, era eso. Era eso o nada. Era lo que yo había buscado y lo que a mí me mantenía en esa comunidad. Después de comprar y poder experimentar por mí mismo las míticas, hoy en día, transacciones con una comisión de un Satoshi por White en Bitcoin BTC, increíblemente se confirmaron al bloque. Bueno, yo entendía quizás en ese momento que eso servía. Entonces empecé una campaña de promoción acá, con algunos locales a pequeña escala, ¿no? En mi barrio. A partir de ahí, ya con un poco más de apoyo de parte de la comunidad, hice algunas actividades de promoción, pero lo que a mí me llama la atención era cierto relato o cierta mentalidad que había en las personas que promovían la idea de Bitcoin BTC que a mí no me cerraba del todo. Porque yo lo sentía un poco en disonancia con lo que había propuesto Satoshi, lo que uno podía llegar a leer o entender de lo que era la idea original de Bitcoin. Cometiste el error de usar tu propia mente. No, es un pecado imperdonable. ¿Cómo vas a pensar distinto a lo que... Uno piensa que por ahí, dentro de la comunidad de Bitcoin, eso no ocurre. El pensamiento es uniforme, eso es completamente claro. Y yo lo experimenté, de hecho, cuando hice mi primer cuestionamiento sobre las tarifas, en ese momento había habido una especie de revuelo en el precio, obviamente las transacciones explotan, y yo me había quedado sin poder hacer transacciones con los Bitcoins que yo había comprado. Lo comenté y dije, en este momento las transacciones son muy altas, Bitcoin a mí me excluye. Yo no vivo en un país de primer mundo, con lo cual era un problema tener que pagar 8 dólares cada vez que quería mover la cantidad, que si bien en ese momento no es significativa para algunos inversores, para mí lo era, pero esas tarifas a mí me implicaban un gasto enorme. Perdón, ¿y si estás en España y tenés que gastar 5 dólares, pagar 8 dólares de fee? Y tampoco es muy atractivo, no importa si estás en el primero, en el segundo o en el tercer mundo. De ninguna manera cierro. Por causa de este proyecto que había iniciado, me contacta una periodista de la página Bitcoin.com, en la sección de noticias, que se había interesado en el proyecto porque veía en eso como una especie de adopción desde el nivel más bajo, que es la adopción del individuo a las comunidades. Una adopción no institucional, sino orgánica. O sea, le había interesado eso y a partir de ahí ingreso en lo que es la tan, por decirlo de alguna manera, cuestionada comunidad de Bitcoin Cash. Claro, porque Bitcoin.com evidentemente tiene una relación quizás muy fuerte con esta moneda. Entonces, bueno, empiezo a investigar a ver qué onda. Yo hasta ese momento no entendía quizás el concepto del fork. Yo creía que muchos de los problemas de escalabilidad que tenía Bitcoin se podían llegar a resolver con las herramientas que hoy en día se siguen repitiendo. Y bueno, que cuando no aparecen otros... Fuera de la cadena de bloques. Exactamente, todo segundas capas, todo a través de intermediarios. Bueno, la primera vez que me dieron una propina en Bitcoin Cash por un comentario que había hecho, me di cuenta que eso estaba funcionando mucho mejor que lo que yo venía usando. Eventualmente fue un proceso, no es una conversión religiosa, pero sí es una conversión por ahí de decir, bueno, esto es lo que yo quiero promover a partir de ahora. Y es, si bien quizás a mí me interesa todavía la parte técnica, sigo muchos proyectos, Bitcoin Cash es la única moneda que está hoy en día promoviendo, o sea, que tiene la posibilidad de llegar a presentar alguna amenaza para las injusticias financieras en las que vivimos hoy en día. No solamente en mi país, sino en todo el mundo quizás. O sea que finalmente te terminó interesando como tecnología, como medio para recuperar libertades económicas, y bueno, quizás también como inversión, o sea... Sí, totalmente. Personalmente la inversión es lo de menos, quizás. Siempre me interesó la parte técnica. Podría, o sea, siempre dije, y lo voy a seguir sosteniendo, que para mí Bitcoin vale más que el precio, porque, bueno, uno de los problemas que yo detectaba en la comunidad de BTC era este, que la moneda favorita de ellos no era el Bitcoin, era el dólar. Ellos estaban constantemente persiguiendo el precio del dólar. Y cada... y bueno, la mentalidad del... Especulando con que otros especuladores especulen con que otros especuladores vienen atrás, ¿no? Eso a mí no me va. Desgraciadamente para ellos a mí no me compra. Bueno, eventualmente decidí perseguir este sueño de promover la idea de Satoshi, un dinero que pudiera usar cualquiera, y que realmente cuando uno lo investiga, bueno, conociendo gente que trabaja en el ámbito, ve que quizás los problemas que la gente de BTC plantea como problemas de escalabilidad en BCH se solucionan extremadamente fácil, que muchas de las cosas que se dicen desgraciadamente son mentiras, y forman parte de un relato que tiene un origen en un interés del sistema actual en no dejar que una moneda como Bitcoin llegue a las masas. Porque una vez que eso pase, ya está. Es inevitable el colapso actual y el paso de una nueva... ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Porque, a ver, yo viví ese proceso, yo lo padecí en carne propia, y no me cabe la menor duda de que hay una intención. ¿Vos llegaste a esta conclusión, digamos, leyendo, experimentando una reacción, en tu opinión, irracional? ¿Cómo es que llegaste a la conclusión de que hay un plan, y suena medio conspiranoico lo que voy a decir, pero a veces las conspiraciones son reales, para frenar a Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto? Principalmente porque yo antes de tener una cuenta bancaria tuve Bitcoin. Cuando tuve que tener una cuenta bancaria, me di cuenta de lo desactualizado que era el sistema. Era mucho más fácil usar cualquier criptomoneda antes que una cuenta bancaria. Y me di cuenta que el sistema actual no estaba pensado para hacer un reemplazo del efectivo digital, sino que, en definitiva, está armado encima como una especie de parche digital para tratar de suplir la necesidad que tiene la gente de hacer transacciones que sean rápidas y fáciles. Pero no de una forma descentralizada, no de una forma segura, no de una forma en la que las personas puedan confiar, sino que mantienen un sistema económico que quizás beneficie a unos pocos. Entonces, bueno, obviamente hubo un proceso no solamente de investigar sobre Bitcoin Cash, sino sobre teorías económicas. Pero bueno, más allá de eso, independientemente del concepto de economía que uno pueda llegar a tener, creo que la base del descubrimiento estuvo en la experimentación. Probar una cosa, probar otra, y ver cuál funciona mejor. Y de esa, bueno, hacer tu propia decisión. Si uno quiere seguir la especulación financiera, bienvenido sea, está en toda la libertad de hacerlo. Los que queremos ver un cambio en el mundo, un cambio positivo, que permite incluir a un montón de personas que hoy en día no están en el sistema y que por las razones que sea permanecen alejados, ya sea porque no cuentan con una moneda confiable con la que puedan ahorrar, con la que no puedan hacer inversiones luego, que no cuentan con las herramientas para acceder a una cuenta bancaria. Bueno, por esos motivos, yo considero que Bitcoin responde a esa necesidad. Es la oferta a esa demanda que existe. ¿Y la diferencia entre las distintas comunidades, los BTC y Cash? ¿Cómo fue la relación? Considero que hay gente buena de los dos lados y gente bien intencionada. También está esa parte por ahí un poco tóxica. La siento, el problema con la comunidad de BTC es que en general es muy uniforme en el pensamiento. Y uno cuando ve que todos repiten lo mismo, tiene que suponer que quizás algo no está bien y que hubo una instrucción de que eso, bueno, instalar un relato para mantener alguna idea, que es lo que pasa por ahí en sistemas totalitarios, quizás podemos decirle, ¿no? Sí, sí. Volvió el abogado del diablo. No lo van a dejar hablar. ¡Qué suerte! Desde mi guingo encima. Yo estaba pensando qué iba a decir el abogado del diablo. El abogado del diablo va a ser una pregunta similar a la que le hicimos a Fernando. No recuerdo el apellido, Marcelo. Yo hablé con gente, digamos, expertos en la materia, gente que realmente estuvo prácticamente de entrada en lo que es el mundo Bitcoin, de otros países también, y ellos siguen manteniendo lo que es, respaldando de alguna manera lo que es Bitcoin Core o BTC. Por eso digo, si Marcelo dice, hay un plan de los reptilianos... No, mentira, Marcelo. Pero hay un plan, una conspiración, qué sé yo. Digo, esta gente no parece... No, no digo que están todos... A ver, uno puede decir que hay una conspiración comunista, eso no significa que todos los comunistas forman parte de esa conspiración, pero que hay gente que tiene el poder de moldear la opinión de muchas otras personas. Sí, eso es real, eso lo sabemos. Desde el Estado, o sea, se especializan en esto hace miles de años, no es nada nuevo. No me sorprende. Pero estamos hablando de gente... No estamos hablando de un tipo que dice, poneme mil dólares que quiero que sean diez mil en un año. No, estamos hablando de gente que está de entrada, que sabe, que conoce, que son tipo jefes o directores, presidentes de fundaciones Bitcoin, y mantuvieron esa línea, a pesar de que se abrieron... Ojo que hay mucha gente que en público dice una cosa, pero ya tiene compromisos, aunque piense otra. Es complicado esto, porque... Y en muchos casos, para recibir inversiones, las empresas tienen que acatar cierta ideología, o alinearse con una de las ramas, porque si no, las inversiones no llegan. Sí, no, además, no solo no te llegan las inversiones, sino que te llegan los ataques. Y esto a veces hasta pasa a mayores, sobre todo si sos una compañía. Vos decís, no, mirá, para mí esto es razonable, y de golpe te encontrás con una campaña en tu contra fenomenal. Y bueno, el hombre de negocio no está acostumbrado al combate. O sea, si esto me va a traer más problema que beneficios, en un plazo que no puedo determinar, y más vale me retiro silenciosamente. Pero al principio, la inmensa mayoría, que diría casi todos, hablaban muy claramente en contra de esta política de reservar, de convertir a Bitcoin en una especie de juguete de billonarios, que ni siquiera va a funcionar para los billonarios en el futuro, porque es inconsistente económicamente. Pero bueno, ahí te respondí a vos, diablo. Digo, abogado del diablo. Hay mucha gente, hablando, hablando... Perdón. Sí, sí. Hay mucha gente que no sabe que la idea original de Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, era construir algo parecido a Ethereum, pero sobre Bitcoin. O sea, que Bitcoin admitiera este tipo de contratos más complejos, que una simple transacción, una simple transferencia de valor de A a B, y fue expulsado por, bueno, algunas de estas mismas personas que terminaron estrellando Bitcoin. Pero al margen de esto, yo empezaría por el principio, para ir de lleno al tema por el que te trajimos. ¿Qué es un contrato inteligente, si podés definirlo para legos como nosotros? Quizás con algún ejemplo práctico también. Bueno, yo arrancaría primero definiendo qué es un contrato. Dale. Y un contrato es, en esencia, un acuerdo entre dos o más partes, y la característica que tienen es que, normalmente, en caso de disputa, se fija un tercero que pueda ser de interventor en estos casos. Entonces, supongamos que yo firmo un contrato con Marcelo, él me alquila la casa por una semana, y yo acuerdo a finalizar este tiempo dejarle una determinada cantidad de dinero por ese servicio que él me brinda a mí. Entonces, en este caso, si yo al finalizar la semana no le entrego el dinero prometido, bueno, ese tercero va a intervenir y va a resolver a favor de uno o de otro. En este caso, el concepto de contrato inteligente es exactamente el mismo. Simplemente lo que se busca es que ese tercero no sea una persona, una entidad, ya sea persona física o jurídica, sino que sea una descentralización de esa arbitrariedad. Es decir, un contrato inteligente siempre se va a ejecutar de forma previsible a cómo se programó. Entonces, si las dos partes antes de firmar el acuerdo están de acuerdo en cómo se construye ese programa, eventualmente, el resultado siempre va a ser previsible. Entonces, en este caso, en un contrato inteligente análogo al que acabo de proponer, sería, yo deposito la cantidad de dinero necesaria antes de pagar, antes de hospedarme, y él, al finalizar los siete días, bueno, se le deposita en su billetera. Eso sería esencialmente. Y esto, no tengo ningún tipo de control porque ya el contrato está fijado para no dejarme gastar ese dinero en otra cosa que no sea pagarle a él lo que le debo. Entiendo. Este sería el concepto simple de un contrato inteligente. ¿Qué pasaría con los grises? Digamos, suponete, está bien, el alquiler de la casa, vos no lo querés pagar, pero bueno, se paga igual, se entiende. Ahora, ¿qué pasa con los grises? No sé, ¿quién tiene que pagar si se rompe un caño? ¿Viste los líos que hay siempre en los edificios? ¿Cómo se solucionaría eso? Bueno, en este caso, sería algo que se tendría que dejar preacordado. Evidentemente, la computadora hace lo que uno le pide que haga, no va a inventarse nada. En ese caso, si el contrato dice, a los siete días se le deja el dinero a Marcelo, le van a llegar ese dinero a Marcelo, independientemente de que mi estadía no haya sido la más confortable de todas. Si yo, de antemano, sospecho que pudiera haber algún inconveniente de ese tipo, bueno, quizás podría incluir en ese contrato, hacerlo un poco más complejo, pero añadir cláusulas para esas posibilidades que pudieran existir. Entonces, así se forman los contratos más complejos, que son los que componen a la red de Ethereum. Y es verdad, es como vos decías, originalmente, Bitcoin tenía una potencialidad enorme para hacer contratos inteligentes, pero la desgracia es que, bueno, por esta intención de solo mantenerlo como reserva de valor, este discurso que ya estamos acostumbrados a escuchar, obviamente, esa característica no era compatible con esa idea porque estaba dando más funcionalidad de la que los desarrolladores o Blockstream creía que esa empresa, que Bitcoin debía tener. Entonces, Vitalik terminó fundando su propia cadena y eventualmente desarrollándola de forma diferente a Bitcoin, pero con otro propósito. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, es una cadena de bloques, también usa el mismo principio desarrollado por Satoshi Nakamoto, pero los nodos son conscientes en todo momento de los contratos inteligentes, las transacciones estas que están ocurriendo en la red. Entonces, eventualmente lo que ocurre es que se hace demasiado costoso para una persona común alojar un contrato inteligente y solamente los grandes contratos o las grandes fortunas tienen la capacidad como para implementar un contrato inteligente en la red de Ethereum y pagar para utilizarlo efectivamente. Vemos una explosión últimamente de los contratos de finanzas descentralizadas o DeFi como se lo conoce, pero ¿qué pasa? Para la mayoría de las personas entrar o salir representa un riesgo y un gasto y uno no lo puede hacer quizás si el capital con el que quiere ingresar es poco, o sea que ya de entrada estamos dejando de lado pasamos a tener el mismo problema que tiene Bitcoin dejamos de lado a un montón de personas incluso peor por lo que estuve bien las transacciones en Ethereum actualmente son más altas que las de Bitcoin las tarifas y una pregunta si vas a comparar Ethereum con Bitcoin Cash en cuanto a la forma de hacer los contratos inteligentes uno de los problemas vos decís es esto de la validación obligatoria de todos los mineros otra es sabemos que Ethereum tiene hoy en día problemas de escalabilidad que Bitcoin Cash estaría resolviendo ¿cuáles son las ventajas además de esto de la escalabilidad y de los montos que vos decís de transacciones para hacer los contratos en Ethereum ¿cuál otra ventaja ves en Bitcoin Cash para contratos inteligentes? las transacciones en Bitcoin esencialmente tienen dos partes tienen entradas o inputs y salidas o outputs en esa transacción se fija de antemano cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona para poder gastar alguno de los outputs o monedas como tradicionalmente se los conoce entonces en esas condiciones uno puede utilizando ciertos elementos que tiene Bitcoin Cash que de hecho fueron removidos en Bitcoin Core en el protocolo en el programa Bitcoin Core puede determinar de antemano ciertas condiciones que permiten la creación de contratos inteligentes y de aplicaciones que son muy interesantes de hecho con lo cual el problema que tiene Ethereum de que todos los mineros tienen que estar constantemente en conocimiento de las transacciones que están ocurriendo de los contratos inteligentes que se están ejecutando todos los nodos mineros de Ethereum validan al mismo tiempo y ejecutan esos contratos Bitcoin Cash no porque lo único que necesita es que la transacción sea válida eso lo verifica el minero pero no tiene el minero que estar pensando bueno qué representa esta transacción qué contrato inteligente qué programas no con que la transacción sea válida de acuerdo al programa que tiene instalado el minero la red lo acepta con lo cual es mucho más escalable y hay muchas aplicaciones que se pueden transferir cómodamente de Ethereum a Bitcoin Cash actualmente y que representarían primero un acceso mucho más fácil a personas que necesitan este tipo de herramientas para cubrirse o para invertir quizás dejando de lado las formas de inversión tradicionales y por otro también acceder a un mercado mucho más amplio y mucho más a futuro mucho más con mayor potencial porque el hecho de que las transacciones sean más baratas implica que más gente va a poder participar mayor liquidez se va a generar y a su vez mayor uso se le va a dar a la red con lo cual es una cuestión con la que estoy particularmente emocionado de Bitcoin Cash comparto eso les cuento si Luis querés comentar algo bueno aparte de eso también tenemos la privacidad o sea el modelo de Bitcoin Cash se basa en el concepto de UTXO que sería algo así como monedas no gastadas tú puedes tener en una dirección varios de esos UTXO y eso es lo que tú gastas en cambio en el modelo de Ethereum hablamos de cuentas entonces digamos tu saldo como que lo procesa la máquina virtual y lo que queda al final es como el producto final el saldo de la cuenta y la forma en la que está construido Ethereum te incentiva a utilizar digamos una sola cuenta una sola dirección rebosar direcciones no es algo muy bueno en cambio cuando haces cosas como o sea la arquitectura de Bitcoin Cash que gira en torno al concepto de UTXO te permiten tener muchas direcciones en una aplicación y así pues no queda tan claro que seas un mismo agente perfecto sí es así totalmente bueno en ese caso la ventaja que tiene es que junto con esto se pueden implementar además de los contratos inteligentes en Bitcoin Cash tecnologías de las que ya estuvieron comentando como Cash Fusion o tecnologías de privacidad que hacen que sea no solamente mucho más fácil el hecho de invertir sino también mantener la privacidad y resguardar las ganancias de esas inversiones a largo plazo sin la necesidad de que todas las personas tengan que estar viendo en todo momento de cuánto dinero dispones o cuáles son tus ganancias en cada transacción que uno hace en cada contrato en el que uno participa y esto recordemos que en el caso de Cash Fusion la privacidad es de altísimo nivel esto esto fue validado académicamente y es un tipo de privacidad opcional o sea el que el que necesita transparencia y muchas veces se necesita puede tenerla no no es como en el caso de otras monedas como un monero que impone el anonimato por así decir exactamente y es fácil fácilmente accesible es económico o sea tiene todas estas ventajas que perdió Bitcoin BTC Leandro si una pregunta más tipo Doña Rosa cuántas a qué mediadores digamos reemplazaría o reemplazarían los contratos inteligentes uno piensa digo quizás el como se llama el escribano el escribano claro el escribano ya no existiría más ahora me ahorro dos o tres lucas verdes y compro un departamento pero digo qué otros qué otros ahorros digamos yo podría obtener bueno esencialmente primero todas las ventajas que tiene la descentralización que es que no se pueden censurar las transacciones yo hoy en día comercio si comercio con un exchange es una entidad centralizada los fondos están custodiados es decir que yo no tengo acceso en ningún momento al dinero en sí sino que confío en otra persona para que lo custodie por mí y eventualmente si algún gobierno o algún político no le gusta eso que yo estoy haciendo podría pedirle al exchange que me censure cosa que ha pasado eventualmente y que también bueno podría ser no necesariamente una cuestión política sino simplemente negligencia por parte de ese exchange o esa casa de cambio digital en la cual pierde los fondos o dicen que tienen más de lo que realmente tienen hacen reserva fraccionaria o juegan con el volumen para variar el precio esencialmente el hecho de que Bitcoin Cash funcione en estos protocolos es que las transacciones son transparentes y son validadas y todo el mundo puede estar constantemente garantizando que efectivamente se gastan las monedas según el previo acuerdo y que las personas tienen la cantidad de dinero que dicen tener y en todo momento se mantienen en control de sus fondos sin la necesidad de un intermediario hoy en día para invertir y obtener una ganancia en los medios tradicionales hay que hacerse una cuenta en algún exchange o hay que tener algún intermediario bueno en este caso estarías reemplazando ese intermediario obviamente también las comisiones son mucho más bajas por usarlo de hecho lo estuve experimentando con el último protocolo que salió que bueno imagino que lo vamos a The Token lo probé ayer por primera vez ayer o anteayer todavía es medio simplón es limitado pero está buenísimo como prueba de que esto es posible y se puede seguramente extender un montón hay un montón de aplicaciones que se desarrollaron en Bitcoin Cash The Token es la implementación del protocolo que se llama AnyHedge en definitiva lo que hace es construir una transacción especial en la red de Bitcoin Cash que hoy en día ya funciona esencialmente lo que hace es un acuerdo entre dos partes una parte que quiere resguardar sus fondos esto en mercados financieros tradicionales se llama cobertura supongamos que yo tengo 500 dólares en Bitcoin Cash y yo sospecho que el valor puede bajar entonces me quiero cubrir de esa volatilidad entonces va a haber otra persona que va a comerciar conmigo que va a negociar conmigo darme esos 500 dólares después de un plazo determinado en BCH o sea que en ningún momento utilizamos dólares sino que solamente se usa como un valor de referencia con lo cual no se pierde la utilidad de BCH no usamos en ningún momento nada que tenga que ver con el dólar y después esencialmente lo que se hace es en esa transacción que se verifica independientemente por todos los mineros se usa lo que se conoce como un oráculo que toma el precio y después esos 500 dólares independientemente de que el precio baje sube yo voy a recibir la cantidad de Bitcoin Cash correspondiente a esa suma expliquemos esto del oráculo digamos la cadena de bloques no sabe lo que está pasando la cadena de bloques recibe instrucciones es como on off o sea libera los fondos o no hace falta alimentar con información del mundo exterior a la cadena de bloques y ahí es donde viene el rol del llamado oráculo ¿cierto? claro exactamente lo que hace en esencia es informar a esa transacción de cuál es el valor actual en este caso lo que nos dice es el precio en un determinado momento exactamente que probablemente lo obtenga de distintas fuentes para que no sea claro lo obtiene o sea el protocolo en ese sentido agnóstico se puede obtener desde cualquier fuente un promedio quizás de distintas fuentes para evitar que haya una manipulación una manipulación sí sí se puede hacer efectivamente se puede hacer entonces tenemos la posibilidad de lograr estabilidad como vos bien decías o apalancarnos que es lo que yo hice personalmente me fue muy bien les cuento igual fueron dos mangos y esto sin riesgo sin riesgo de contraparte esto es muy importante sin posibilidad de censura sin posibilidad de fraude con tarifas despreciables entonces tenemos todas estas ventajas ¿qué otros ejemplos qué otra cosa se podría hacer en BCH para que entienda Doña Rosa o Leandro que anda más o menos dentro de las capacidades de Doña Rosa? soy Doña Rosa se identifica como Doña Rosa hoy otro de los intermediarios que se podría reemplazar serían por ejemplo las suscripciones en este caso por ejemplo podemos armar ya un contrato inteligente o algo similar en realidad es un poco más simple que un contrato inteligente pero por cuestiones técnicas que en definitiva lo que hace es crear un canal de pago con una persona en la cual a medida que pase el tiempo uno va pudiendo retirar de ese canal de esos fondos una determinada cantidad en algún valor prefijado esto por ejemplo yo deposito 100 dólares en BCH y pago la suscripción a Netflix le pongamos 5 dólares al mes entonces Netflix todos los meses puede retirar de forma que a mí no me pueda retirar todos los fondos de golpe esos 5 dólares con lo cual yo permanezco suscrito a Netflix eventualmente si yo quiero cerrar eso cancelo mi suscripción retiro mis fondos y en ningún momento se requiere que yo tenga esos fondos completamente congelados que no los puedo usar sino que es como que lo puedo ir cargando como si fuera una especie de tarjeta de débito virtual en Bitcoin Cash funcionando con Bitcoin Cash es muy práctico la verdad o sea me decís que no hace falta que yo llame por teléfono y me manden de oficina en oficina y se me corten el teléfono y me dejen la música sonando simplemente corto y chau exactamente retiras todo tu balance de ese canal de pago ellos no van a poder cobrar y te van a cortar el servicio espectacular estuve dos meses yo para cortar acá el servicio una vez dos meses me iba a mudar dos meses no estoy no estoy exagerando y te hago una pregunta también Donia Rosa ¿cuánto ¿cuán masificado está esto y cuándo crees que se va a masificar digamos realmente para que todos estos mediadores dejen de es un poco prematuro pero si es prematuro yo creo que hay una una idea de que esto no se sepa de hecho cuando comentaba en un foro de criptomonedas en general no solamente de Bitcoin Cash sobre esto había mucha gente que no sabía que ya Bitcoin Cash contaba hace más de un mes con su propio protocolo de DeFi es decir ¿por qué no sabían esto si se había anunciado y se había informado en distintas comunidades porque hay una especie de censura entonces es cuestión de tiempo hasta que la gente lo vaya conociéndose y lo necesite además cuando en el momento yo veo mucha gente que empieza a quejarse che estoy pagando 50 dólares 10 dólares 12 dólares por esto y si alguien viene y te dice macho podés hacer esto mismo sobre BCH y bueno la gente que realmente lo quiere experimentar o que realmente lo necesita va a saltar no le va a preocupar lo que opine tal o cual o lo que le hayan dicho digamos esto es un proceso que se va a ir dando yo creo que en algún momento va a dejar de ser gradual y va a empezar la adopción exponencial porque en el momento en que vos te transformás en el protocolo más versátil por así decir y bueno la gente lo empieza lo empieza a usar ocurre que hay mucha gente utilizando las criptomonedas como medio para especular está bien es una etapa digamos es como la infancia pero en algún momento la infancia va a pasar esperemos para algunos va a pasar para otros quizás nunca para otros serán toda la vida niños adolescentes o niños yo creo que la gente está recién empezando a explorar muchas de estas posibilidades y la gente que explora rápidamente llega a la conclusión de que Bitcoin BTC y Ethereum por lo menos tal como está funcionando ahora no sirve para esto entonces que BCH ahora se está usando cada vez más pero que no haya explotado para mí significa una sola cosa no hay mucha gente realmente utilizando esta digamos aprovechando este potencial en general no en BCH ¿sí? porque si no habría un incentivo muy fuerte para mover la necesidad está digamos la necesidad va a ser cada vez mayor esto es lo que yo pienso ¿sí? cuanta más opresión de un lado tenés digo bueno más gente va a estar huyendo hacia las alternativas ¿y cuál fue el contrato más loco del que vos tengas conocimiento? ¿alguna cosa así tan bótica? algunos de los que hackearon seguramente no con respecto a hay ciertos protocolos ¿esto es en general? no digo de los contratos inteligentes vos que estás en el tema por ahí decís mirá lo que hicieron estos tipos bueno yo creo que esto lo digo por ahí desde el punto de vista técnico creo que la idea de DAI una stablecoin sin la necesidad de una entidad que lo respalde fue o es sigue siendo por ahí un proyecto muy interesante nada impediría que eso llegue a Bitcoin Cash quizás dándole un nuevo color a la adopción porque ya la gente podría utilizar Bitcoin Cash completamente de forma descentralizada con tarifas bajas y siempre manteniendo una estabilidad la gente que quiere especularlo va a poder hacer va a poder seguir invirtiendo en ese futuro de Bitcoin Cash probablemente les va a estar yendo bien porque con mayor adopción aumenta la demanda con mayor demanda bueno y siendo Bitcoin Cash un bien escaso aumenta el precio pero como ya dije no es precio para mí todo lo que vale en este caso por ahí a mí lo que me gustaría ver es esto es implementar una cosa similar a esto y que quizás ya se pueda hacer con AnyHedge porque por ejemplo yo podría crear de forma descentralizada ahora hay otro tipo de contratos que esto todavía no está implementado pero se está hablando para la próxima actualización añadir una nueva condición de gasto que permitiría la creación de tokens validados por los mineros esto que significa que van a poderse crear de forma descentralizada nuevas monedas a partir de nuevas monedas sobre Bitcoin Cash a partir de que se cumplan ciertas condiciones lo cual posibilitaría por ejemplo que se crearan stablecoins basadas en el valor de alguna divisa fiat a la que la gente todavía le tenga confianza hasta que eventualmente la abandone completamente por Bitcoin Cash suponiendo que por ejemplo ese token representa un dólar invertido en un contrato de AnyHedge es decir que se podría interconectar todo la verdad que el potencial es grande simplemente hace falta explotarlo o sea que eso eso nos acercaría más a las posibilidades que ofrece hoy Ethereum es decir sería como más flexible que los tokens CLP exactamente y de hecho por lo que estuve escuchando esta nueva actualización posibilitaría que haya muy pocas cosas que Bitcoin Cash no puede hacer y que Ethereum sí la mayoría de las cosas que se hacen en Ethereum se van a estar pudiendo hacer en Bitcoin Cash así que para ese momento esperaría que los bloques empiecen a llenar cada vez más porque la gente lo va a usar hoy en día las personas que están pagando en Ethereum tarifas espantosas están desesperados por una alternativa viable y eso esa alternativa podría ser BCH sí Leo mencionó DAI en BCH estaría muy bueno DAI porque por ejemplo para los que no conozcan DAI DAI es como un dólar digital en una blockchain solo que no necesitas tener dólares en una cuenta bancaria entonces el problema es que yo usaba DAI el problema es que en Ethereum vi en estos días las tarifas estaban como en 12 dólares entonces si pudiera usar algo como DAI en una red como en Bitcoin Cash donde pagas menos de un centavo pues ahí eso sí estaría bastante bueno sí sería sería precioso yo de hecho por eso estoy muy emocionado con el futuro y vengo siguiendo de cerca todo el desarrollo que se está haciendo no solamente eso sino que también se pueden implementar contratos que permitan hacer de mecenas o una especie de Patreon donde las personas pueden apoyar a las personas que quizás están haciendo un cambio significativo y los cuales los medios tradicionales no le permiten expresarse o lo censuran quizás también se podría implementar algo muy interesante también que son los mercados de predicciones en la red de Bitcoin Cash que esto para quien no lo conozca es esencialmente hacer como una especie de predicción dejando un dinero como prueba de que lo que uno piensa que va a pasar efectivamente ocurra supongamos que yo considero que una ley va a tener un cierto efecto en la sociedad bueno puedo hacer un contrato inteligente que deposite una cierta cantidad de Bitcoin Cash y las personas que estén de ese acuerdo conmigo pueden poner una determinada cantidad y al final el que tenga razón va a terminar obteniendo esos Bitcoins con lo cual quizás hasta se podrían poner de manifiesto un montón de cuestiones y se podrían solucionar un montón de problemas de la sociedad con esta herramienta hoy en día los mercados de predicciones tienen este problema que están siendo controlados por entidades centralizadas pero que ocurriría si esta tecnología se implementara en Bitcoin Cash donde no hay una entidad central que maneje o que pueda decidir arbitrariamente el resultado de un contrato simplemente va a ejecutar lo que fue programado entonces no hay no hay subjetividad ahí yo creo yo soy demasiado estructurado para pensar pero en este sentido considero que la tecnología está ahí y hace falta conocerla eso último que mencionaste es muy interesante me gustaría salvo que alguien tenga alguna pregunta más cerrar yo con una pregunta hagamos un poco de futurología ¿qué pensás vos que se puede esperar del uso generalizado de estas tecnologías? ya Leandro te preguntó algo así como si los abogados van a quedarse sin trabajo o los abogados o los escribanos los escribanos pero supongamos que esto está siendo utilizado por no sé centenares de millones de personas ¿te pusiste a pensar en eso o te estoy haciendo pensar ahora? no, no lo pienso y es el objetivo es como la meta final que tiene Bitcoin yo considero que quizás por ahí es un poco pronto incluso en el estado en el que estamos porque a comparación del sistema financiero global el mercado general de las criptomonedas es bajo pero nada impide que la tecnología avance y se desarrolle y adquiera mayor adopción ya está inventada ya no la pueden hacer desaparecer podrían incluso si quisieran y si de alguna manera fuera posible cosa que dudo apagar todos los nodos mineros y apagar completamente las minerías de todas las criptomonedas lo que no pueden hacer desaparecer es la idea y el conocimiento de cómo crear una red descentralizada que ponga un fin a ese control centralizado que hoy en día existe entonces podrían silenciarnos inclusive hoy que ya es imposible los garantizo porque si no ya lo hubieran hecho pero en definitiva es cuestión de esperar Leo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación fue muy instructivo clarísimo y la verdad es que me parece que te vamos a tener que invitar de nuevo porque nos quedaron un montón de cosas en el tintero muchachos me voy despidiendo si les gusta lo que hacemos pongan un like suscríbanse al canal y nos vemos la semana que viene que viene